vale chicos y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy domingo ya estamos en este día final de este fin de semana jajajaja pero bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del yuzu que va saliendo además de eso también el vídeo de hoy vamos a hablar de ryujin o que las versiones que salieron el día de ayer de hecho hoy actualizaron ok y voy a dar dos versiones nuevas para este amd ok para poder jugar ese es tan haciado pokemon escarlata y violeta ok pero bueno sacando eso de lado vamos primero con el yuzu vale el yuzu la versión 3118 que sacó el día de hoy que es bastante paupérrima y lamentable o sea se tenía que decir y se dijo ok jajajaja y bueno chicos fíjense vamos a salir rápido del yuzu porque vuelvo y repito fue bastante triste el día de hoy para ellos lo único que trajo fueron estos estos el blog de cambio de la 3118 y 3117 como pueden ver en la 3118 un único pr donde se mejora el depurador o sea absolutamente nada que nos competa que nos sirva de algo absolutamente nada luego tenemos la 3117 donde tenemos si un pr nuevo que trabaja bueno aquí te indica vale esa la traducción literal de esto es que ignora lo que es el contador de núcleo para los procesadores con arquitectura o que son de arquitectura a rm ok que son procesadores tipo los de celulares ok o también para estas placas tipo los blackberry p que utilizan precisamente estos procesadores por su bajo costo para hacer estas placas pequeñas para aquellos que quieran obviamente hacer sus proyectos de que se yo mini consola lo que sea ok este pero bueno nada que nos compete para todos los que estamos aquí ok luego tenemos claro está otro una actualización de un pr anterior así que vuelvo y repito el yuzu el día de hoy fue bastante triste vale ahora sí vamos con los que nos compete el día de hoy porque esto sí es novedad ok es totalmente novedoso vale y es que el ryujin el día de hoy vale durante la madrugada la versión que saqué el día de ayer aunque para los que tenemos procesadores amd de hecho también va a servir para los de envidia ok así que ojo con esto envidia fíjense que aquí somos inclusivos aquí aquí si trabajamos para todo no como no como ese ese ryujin oficial y ese yuzu que lo que hacen es puro trabajar para envidia no aquí trabajamos para todos aquí somos verdaderamente inclusivos y sacamos políticas inclusivas para todos ok intel amd y envidia ok a bueno a bueno que quede claro que si quieres apoyar este canal inclusivo dale like y suscríbete al canal en fin chicas jajaja este sacaron dos versiones nuevas que hay durante la madrugada ok hay una que yo le coloque directamente ryujin pokemon ok de hecho lo voy a comprimir de esta manera para que ustedes las puedan distinguir que la voy a dejar en lo que son los comentarios ok en este vídeo aquí en los comentarios lo pueden descargar y la última versión de esta misma de ryujin ok de esta versión vuelvo y repito que sacó el día de ayer que trabaja únicamente lo que es la parte de vulcan que comenzó únicamente para trabajar el alineamiento con amd e intel pues bueno sacó dos versiones va perfectamente bien con envidia también ok o sea tenemos los mismos errores ya estamos iguales ok en este en este emulador y va perfectamente bien de hecho para mí para mí va mejor la primera ok esta que por eso le coloque ryujin pokemon que la última este que salió hace unas 17 16 horas más o menos ok de todas formas yo voy a dejar las dos y que cada uno pruebe en la versión que quiera ok ya no tenemos el filtro amarillo chicos ok para los que tenemos amd que se nos veía como un filtro amarillo que se veía amarilloso bueno ya no lo tenemos ya se ve perfectamente bien los colores ok así que arreglado lo único que queda por arreglar al de velocidad aumentó la velocidad chicos o sea tenemos una velocidad bastante buena también así que de verdad aplausos para esta gente vale aplausos ok mi más mi más profunda admiración para esta gente ok este ya saben que yo de todas formas voy a estar esté actualizando esto así que estén pendientes si quieren está pendiente ya sabe otra vez vale propaganda de nuevo propaganda de nuevo que insertar aquí propaganda suscribirse al canal y darle un buen like a este vídeo que hizo mapa para apoyar vale para apoyar en fin este bueno chicos se las dejo aquí en la descripción de este vídeo en los comentarios y que bueno cada uno de ustedes prueba lo único si queda como un bug gráfico que tiene con respecto a pokémon es que el arbusto titila vale o sea que tiene como hay bueno no todo el arbusto si no hay cierto por ejemplo cuando llegué no sé si notaron para los que han jugado ok cuando llegan a la casa del profesor hay unos ciertos arbustos vale que titila bueno todavía sigue ese bug gráfico todavía sigue pues pero vuelvo y repito nada no es nada grave pueden seguir jugando de hecho vuelvo y repito los colores están perfectos ya siempre ya ya no tiene ese filtro amarillo están perfectamente bien así que nada chicos vuelvo a repetir se los dejo en la caja de comentarios ok y nada espero su apoyo también así que lo vuelvo a repetir suscríbanse y darle un buen like que esté bien ahora sí chicos ya para finalizar como siempre vamos a jugar vale vamos a hacer como el filósofo del cuna güero que vamos vamos a jugar ok pero en esta vez en esta ocasión chicos no voy a jugar un juego valga la redundancia de este este de la switch vale vamos a jugar un juego valga la redundancia para terminar este vídeo para completar un juego que estoy jugando o valga la redundancia otra vez de pc que se llama fish for ya vale ya estoy casi terminando lo de hecho solamente voy a jugar un rato vuelve repito para este para terminar este vídeo de todas formas si quieren preguntar el nombre del juego porque me encantó vale o sea está muy bueno yo no lo conocía salió el año pasado este también lo voy a dejar ok voy a dejar el nombre del juego claro está en la descripción así que para los que lo quieran es un tipo metroidvania está muy bueno así que nada chicos ahora sí ya ya no los aburro más vamos a jugar vale vamos a jugar bueno chicos aquí estamos en el juego ok ahí pueden ver de hecho ahí tienen el nombre también del juego fish for ya in shadow torch vale así que así que miren ese inglés vale miren miren esa pronunciación perfecto vale en fin chicos vamos vamos a comenzar la partida bueno comenzar la no ya vuelvo y repito estoy casi al final ya del juego tengo casi todos los mapas completados lo único que me queda son y ese fantasma como carajo llegó a este higo que carajo no entendí cómo llegó ahí de verdad nada más que hace ese bicho allá arriba alguien que me explica en fin chicos yo he tratado de agarrar la mata de marihuana que está allí pero no me deja vale si alguien que haya jugado este juego me puede ayudar y me lo deja en la caja de comentarios sería muy agradable porque no llego o sea no no llego y si pego ahí pues me muero vale o sea me muero no sé qué hacer para poder agarrar ese no tengo nada o sea no sé si hay alguna y tengo todas las habilidades cabe destacar vuelvo y repito estoy casi de hecho si miran el mapa fíjate este mapa está en 98% pero es que los demás fíjate está en 99% 100% o sea estoy ya prácticamente en el final ya estoy para llegar acá de hecho y tengo además todas las habilidades o sea para los que por si quieren saber pues ya tengo todas las habilidades y bueno este me falta únicamente como te digo esa mata de marihuana que está ahí y no sé agarrarla pues o sea no ni idea de cómo porque yo me estrello ahí mira ves me muero o sea me muero no sé claro no 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 puedo o sea no 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 llego vale no llego y no hay manera de deshabilitar esto o sea no 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 encuentro si hay un interruptor o algo para para deshabilitar eso pues así que nada vamos a no vamos a regresarme de hecho esa es la única mata de marihuana que me queda no no hay más mata de marihuana que me queda ves y está todo está todo esa es la última matica que me queda para entregar vale en fin de hecho aquí me quedaría nada más ir para acá a ver si voy al ascensor de este lado bueno la zona la parte de este lado a ver qué hay vamos a ir para allá de hecho vamos vamos a ir para allá se llega con un bicho de este rodadizo de este en la bola esa que entra y te manda para allá así que vámonos totalmente a la izquierda a la izquierda hay una vale de hecho no abajo hay otra también vamos abajo vale yo puedo bajar de hecho si subo por aquí ya va a llegar este imbécil seguramente me va a pegar mira ves yo sabía que me iba a pegar que me va a pegar fuerte ah pero a ver pero por qué no Listo, ya está Ok, ahora sí puedo subir tranquilo Vale, ese infeliz quedó allá ¿En serio viejo va a subir hasta aquí? Bien, seguimos, perfecto, mira eso ¿En serio viejo? Ahí te tienes que morir No se murió Ahora que vas a hacer Toma ave, ahí tenía que morir Vale Ok, aquí ya Vale, y aquí ya yo Vale, perfecto Me cago en todo Vale Ya estamos casi llegando chicos Vale, aquí hay para curarme Perfecto Ahora vamos por este lado Esto parece así como una misión imposible Vamos a pegarle a este cabrón Ya está Ahora nos montamos en la misma plataforma Y seguimos Tenemos que llegar hasta abajo Vale Y aquí abajo está el transporte Para poder llegar hasta allá arriba Vale, perfecto Vamos a seguir Casi me muero como un cabrón Me cago en todos los muertos A ver Ok, y caigo Vale Bien Bien Ahora nos vamos para la izquierda Bien Aquí Bueno, no El de aquí ya lo terminé El de ahí ya lo hice Vale, perfecto Ay, qué animal Maldito Vale Ok Vamos a tomarnos un Aquí para poder Seguir con vida Vale, ya estoy casi llegando Ahora nos bajamos Ah, aquí hay esto Dale Bien Otro más Ya que son gratis Dale Fino Y nos vamos Para abajo Y aquí llegamos Bien Acá y ahora para acá Y nos vamos ahora Al último Al de ahí Vale A ese sí Vamos a ese lado del mapa Porque hay una parte Que tengo que subir Que anteriormente No tenía la habilidad Ahora sí la tengo Entonces Ahora sí puedo subir Esa pequeña torre Yo se me había olvidado Por completo Es aquí Arriba Vale Por aquí No No me había fijado Que hay un tipo Ahí enfrente Ahí no puedo Vale Ok Entonces Seguimos por aquí Ok Ah Pero aquí no tengo La habilidad Para Porque aquí Como hago Por eso Que no pasé Claro Porque esto O sea Necesito algún tipo De habilidad Para poder Pero coño Que yo sepa Yo tengo todas Las habilidades ¿No? A ver Ya tengo todo Aquí te dice Encarga al enemigo Pulsando Ah sí Parada Claro En un instante Antes de que te lance Un ataque Para parar La mayoría De los ataques Normales O incluso Hasta dejar Que el enemigo Es puesto Vale El puñetaladro Claro está Para romper Las cosas El puñetazo Luego tenemos La máscara De oxígeno Y el látigo Para disparar Un Garfield Contra el enemigo Sí O sea Con este Pero no No O sea Si yo allí Pego Me voy a morir Necesito alguna Habilidad Para Nada Como que voy a tener Que hacer El punto Este Jury Porque sí Irme para allá Abajo A ver Si Paro Esas Vamos para Para allá Pues ¿Qué vamos a hacer? Qué inutilidad Haber venido Para acá Vamos Qué inutilidad Haber venido Para aquí Ya está Ok Yo para ahí Para allá Ok Aquí Para poder venir Aquí Necesito llegar Obviamente A la estación central Para la estación central Necesito llegar Con Los lazos Jury Porque sí Tiene que ser aquí Con tren Tengo que ir A una Que tenga tren En este caso Creo que la galería La galería Tiene tren Vamos a la galería Galería oceánica Esa tiene tren Y nos vamos A la estación central Chicos Vale Vale Perfecto Yo sé Que está siendo Un poco aburrido Seguramente Pero bueno Más que todo Para completar Aquí con YouTube A lo mejor Ya ahorita Termino el video Para no aburrirlos más Vamos a Coger metros Que ahora está Y aquí En la estación peludiana Vale Listo chicos Vamos a darlo hasta aquí Porque ya cumplí Con mi deber Aquí en YouTube Así que De verdad Espero te haya gustado Te haya servido Y nos vemos Como siempre En el próximo video Vale Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.